¡Espera! En San Marcos. Doble piloto. Vamos bien. Ya alguien me llegó una carta de la Secretaría. ¿Qué tal no estamos haciendo? El Gobierno, uno aquí no está trabajando.... Está aquí pasando trabajo... Tú te ganas $10,000 y tienes que darlo en adelante al gobierno, después que te lo paga te lo quito. Entonces, ¿a quién? Que tú lo estás trabajando. A nadie. ¿Estás trabajando para ir? Me ha llegado ahí una carta, dije que para cerrar la brecha digital, ¿vamos a poner Wi-Fi en tu alicuera? No, perdón, perdón, profesor. Wi-Fi. Wi-Fi. Vas a poner Wi-Fi. Tú no sabes más que yo. Bueno, está bien, profesor, pero yo... Tú sabes cuál es el problema de Tenerlo Blancito. Que creen que los negritos no saben. No, es que no tiene que ver con colores, con pronunciación. Es cuestión de que eso se... O sea, que mi color no lo pronuncia bien. Tú me estás negrado, yo. No, un momentito, profesor. El único que ha hablado aquí de diferencia de raza hacia usted. Sí. Primero usted me acusó a mí de Blanquito. Usted no sabe de qué joyos yo vengo de Macorís. Pero oye Blanco, olvídate de dónde, que no jala. Pues vamos a cambiar. Vete, vamos a cambiar. Vete, para jala. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar y cambiemos color nada más. Por un día cambié. Hoy que estoy yo haciendo anuncios sopitas que no hay color. Pero recuérdese que el hermano suyo también hace sopitas. Se va a hacer loco. Pero tomemos el tema ese. Wi-Fi. Wi-Fi. ¿Dónde está la carta? Fui yo que recibí la carta. ¿Dónde está? Y decía Wi-Fi. Pero es que es Wi-Fi. Eso se pronuncia Wi-Fi. Ah, pero es que yo estoy hablando cómo se pronuncia y cómo se escriba. Lo que quieres traducirlo, eso es problema tuyo. Yo estoy hablando de cómo. Está bien. Cómo los recibí. Usted tiene razón, usted tiene razón. Para mí es Wi-Fi hasta que me mato. ¿Alguno de los muchachos sabe lo que es el Wi-Fi o Wi-Fi? ¿Usted es pinguilo? ¿Usted puede explicarle a los alumnos? Yo pudiera explicarle lo que es un Wi-Fi o un Wi-Fi, pero en mi casa no lo comimos. Con todas unas lunas. Con cebollita y cosas, así no lo comimos. ¿Y qué es un Wi-Fi para utilizar? Una comida rara. No. Cuando llega y no se puede preguntar, ¿Qué es esto? ¡Cómetelo! ¡Guau! Siéntese, siéntese. Yo, perdóname, permítame pedirle al alumno ejemplar que yo traje aquí. ¡Qué maldito es él! Son ejemplares. Que nos explique y nos dé un ejemplo. Yo vi una muñequita que se parecía a ella. Una hormiguita. Miquilo, cuidado con el espejito. Cuidado con el espejito. Cuidado con el espejito. Cuidado con el espejito. Yo tengo Wi-Fi, pero es prepago mi Wi-Fi. Y en alámbrico. Ya, pero sería por un año. No, lo que pasa es que ella lo tiene por paquete, los Wi-Fi. ¡Ah, qué bueno! Y ella, y ella lo tiene por empacatitos. ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Ven, no, no! ¡Ven, no, no! Siéntate. ¡Vámonos, está loca! ¡Vámonos, está loca! ¡Ven, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Y tú verás. A cada vez fue el abuelo tuyo. ¡Esta fue el abuelo de Bolivita que le dijo a él! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡E el abuelo de Bolivita que le dijo a él! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Hacen buni como ustedes. La atacan mucho. O sea, es que no aguanta que yo sea rica. O sea, ¿tú no me lo queriste él? Ya, ya, ya. Ay, pero dígame la pregunta, profesor. Explíquela a los compañeros, a los compañeritos del curso, no de la base. ¿Qué es Ubal? O sea, yo no entiendo porque lo mío es satelital. O sea, yo no uso nada de eso. Son muy chiquitos, muy chiquitos. Hay alguien de ustedes que sepa la respuesta, por favor, señorita. Ubalchai es la señal abierta que hay para hacer conexiones, tanto en laptop, celulares inteligentes, computadora. Y es como el profesor dice, se escribe wifi, pero se pronuncia wifi. Si tú no sabes la respuesta, chiquita. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No sabía! ¡Ven, ven, ven! Es que lo que le pasa es mi respuesta, uno. Ella va muy bien. Ella solo le faltaba concluir que era conexión. Ah, pero que si ya acabó, que se siente. Ay, ¿y qué le pasa? Profe, ¿esa palabra es de su abuela? No sé. Lo que pasa es que yo soy una niña seria. Bueno, 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 bueno. Ella es cómica. Bueno, la tecnología va muy bien. Bueno, entonces, de la brecha, ¿usted puede dar una explicación? Ya que estamos hablando de wifi. Mire, porque yo... Ay, que yo pensé que no era algo. Ah, usted fue el que recibió la comunicación, que estaba hablando de la brecha. Entonces, sería bueno, saludable, oportuno, que le explique a todos los estudiantes qué oportunidad tendrán. Entonces, repito, recalco, ahora con esto de la... el cierre de la brecha digital con las escuelas públicas y los estudiantes. Bueno, mi querido estudiante, Mayuri, yo voy a conseguir un uniforme del ISEI desde los pies a la cabeza. Y me voy a parar en el parquero porque de la única forma que Edelfonso puede verme... Si, vestido del ISEI, yo puedo ir vestido de Michael Jackson y él me ignora. Ahora, si me disto del ISEI... Ah, después de vestir de Gomedí. Me puedo vestir de Gomedí para Gale y él no me va a hacer caso. Ahora, vestido del ISEI, eso le va a causar impresión. Yo voy a aprovechar y voy a presentar el CD tuyo, el nuevo, para que él lo baute que en la 89 emisora le tiene ese visionario. Amado Juan Ramón, al cambio de que tú me des la coordenada de la respuesta exacta de lo que es la brecha digital. Claro que sí, la brecha digital es la diferencia que existe en los lugares que no existe por el ISEI. Esta niña es viva, se lo secreté y ya mirelo. ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente la niña! ¡Felicidades! Gracias, y yo hice un simposio. ¿Usted hizo un simposio? Sí. ¿Y de qué? Dibujé una brecha digital. ¡Ajá! ¡Bien! ¡Vamos a ver! Debe tener... ¡Ajá! ¡Qué pato! ¡Ay, qué duele! ¡Ah! Es una reverencia. Bueno, pues debe ser de frente a los estudiantes. No, es porque es para usted. Y para los alumnos. Señores, hay que ser muy creativos para dibujar una brecha digital. Una brecha digital. ¡Nunca quiere ver! ¡No dibujar una brecha digital! ¡Una brecha digital! ¡Ajá! 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 ¡Ay! 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 Por favor, ¿quién te va a permitir que ese niño permanece? ¡Que sea la última vez! ¡Cielo en esa brecha, por favor! ¡Ay! Si usted sientese bien también, que está dando brecha. ¡Ajá! 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 No, yo pensaba que usted no me invita a sentar. Por favor. ¿Este es un maletín, no? Sí, señor. ¿Aquí está la carta de la brecha? La carta. ¡Ay! Tu viste lo del ciclón Ericka, como acabó. ¡Ajá! ¿Otra cosa con Ericka? ¿No te diste cuenta? No. ¡Qué raro! ¡Por qué el país habló! ¡Ajá! No habló con Ericka. Sí, entonces hubo muchas personas damnificadas. Da pena cada vez que tuve gente. No, pero es que no hubo damnificado en el país, claro. Sí. Lo que hubo es personas que cambiaron momentos determinados. Bueno, hay gente tirada en la calle. No me digas. No. Pero eso es por ahí, por el secreto. ¿Por qué pasó? Nada más por ese sitio. Por donde yo vivo que no hay donde acotarse. ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad es que, eh, me espalda. Es que es un disco que si la cama no es correcta, entonces no. A ver si entiendo. ¿Qué es lo que usted me ha enseñado? Alguien lo... No estoy necesitando una cama. ¡Ja, ja, ja, ja! Dentro de tus posibilidades tu me consigues una punta de sopita y un colchón. ¡Ja, ja, ja! Para yo también esa sopita. ¡Ja, ja, ja, ja! Alguien lo que yo no le pedí. ¡Ja, ja, ja! Pero no es Santa Glove. ¡Ja, ja, ja! ¡No es Santa Glove! Alguien lo que Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te bendiga. Eso lo vamos a meter en rojo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ese tema usted me lo plantea. Quizá yo lo pondero, pero usted no puede estar dando ese ejemplo. Usted no puede estar pidiendo ante otros alumnos. Y que... ¡Ja, ja, ja, ja! Profesor, eso no está correcto. Usted va a tener que cambiar esa... Miren, por eso fue que ese niño se paró a pedir el pasaje. Tiene que cambiar ese proceder, profesor. Me va a acotar. Sí, porque... ¿Qué va a decir la alumna reina? Me va a acotar. Perdón. Me va a acotar. ¿Qué va a decir la niña Milex? Ah, perdón. La niña rica. Sí. ¿Qué gente usted le está dando a ella? Yo me imagino que esa pobre niña aquí todos los días viene y tiene que cambiarse con usted los chelitos que le da su papá. Sí. Usted tiene que cambiar esa postura, profesor. Sí, me va a acotar. Porque es que nosotros somos una clase que tenemos que defender, ¿no? Pero no por tirarnos al medio y mucho menos delante de los niños. Me va a acotar. Me va a acotar, sí. Me va a acotar. Me va a acotar. Me va a acotar. ¡Ah! 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 ¡Ah!